Impecable presenta Inmuebles en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Randall Benson, que viene desde los headquarters de RandallPenson.com y hoy nos trae cinco consejos, oigan, esto es una consultoría, amigos oyentes, cinco consejos para invertir en bienes raíces. Pero oigan el dato, consejos fidedignos que no lo van a encontrar en un cualquiera que se montó a esto y que es un improvisado, no. Es en RandallPenson que tiene una experiencia de años desarrollando este tipo de contenidos. RandallPenson, primero que todo, darle a nuestra audiencia tus vías de contacto porque inmediatamente lo anotan y cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier necesidad de corta o larga estancia, ahí lo llaman. Adelante Randall, bienvenido al programa. Primero, antes que todo, dar las gracias al Altísimo por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente. Nuestro número de contacto son 809-657-5947. Seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram como arroba randall.tucacerd. Y como usted dijo, hermano, visite www.randallpenson.com. Si ando buscando una casa para alquilar, randallpenson.com. Si ando buscando una casa para comprar, randallpenson.com. Y si yo lo que tengo es una casa y quiero que alguien me la venda, randallpenson.com. Y si no tengo ninguna de esas, usted me llama al 809-657-5947 y yo le digo cómo usted puede hacerse su primera vivienda. Sí, sí. Y si yo quiero mi primera vivienda con el bono, para que me salga con el bono, ¿también te puedo llamar? 809-657-5947. ¿Alquiler de contestancia? También me puede llamar. ¿Qué te estoy diciendo? Randallpenson.com. Ahí lo encuentras cualquier necesidad. Ay, espérate, la que más me gusta. Y si yo vivo en Estados Unidos, Boston, Florida, Lawrence, Massachusetts, Atlanta, Georgia, y yo lo que quiero es invertir en República Dominicana. Puede contactarnos al 809-657-5947 y yo le voy a decir la forma en cómo usted puede hacerse inversión aquí en República Dominicana sin tanto papeleo. ¿Ya? Randallpenson.com. Randallpenson.com. Bienvenido al contenido. Cuéntame qué tenemos para hoy. Como decíamos, Manuel, venimos con cinco tics que son esenciales al momento de que usted vaya a invertir en bienes raíces. Y esto es como una cadena de lo que estuvimos hablando la semana pasada, en vista a lo que estuvimos viendo en la feria de Estados Unidos hace unas semanas atrás. Y, por ejemplo, yo tenía clientes que me decían, Randall, lo mismo que tú preguntabas, yo quiero invertir allá. ¿Qué yo tengo que hacer? O sea, no sé qué comprar. Yo quiero invertir. Yo quiero comprar un apartamento. Yo tengo unos cuartos aquí que no están haciendo nada. Yo quiero comprar, pero no hay un norte. Exacto. Entonces, partiendo de esto, nosotros hemos sacado estos tics que entendemos que son fundamentales al momento que usted tenga un capital y que usted quiera hacer una inversión. Y el número uno es que usted tiene que plantear cuál es el objetivo que usted va a hacer con esa inversión. No importa que viva afuera o aquí internamente. No importa. Es plantearse qué usted desea hacer con esa inversión, ya sea si usted la quiere para usted vivirla o para que sea una inversión que le genere una rentabilidad mensual. Todo depende de lo que usted quiera hacer con esa inversión, vaya la redundancia. El número dos es que piense a largo plazo. ¿Por qué decimos que hay que pensar a largo plazo? Fácil, porque una inversión de bienes raíces no es como usted ir y comprarse un pantalón y que después usted le diga, mire, tú sabes que no me gustó, lo voy a devolver o voy a comprarme otro. No, es una inversión que usted hace fácilmente de 10 a 15 años en la cual usted tiene que saber exactamente qué usted está buscando y por eso viene de la mano con el punto número uno. El punto número dos. Analice el mercado en el que usted quiere invertir. Por ejemplo, yo quiero invertir en el mercado de renta de corta estancia versus la renta fija. Exacto. Corta estancia quiere decir aplicaciones. Exacto. Tres días, diez días, la entidad. Yo quiero invertir en esa plataforma porque yo quiero usar mi apartamento cuando yo vaya a República Dominicana o mi propiedad, villa, lo que sea. No, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que eso esté alquilado. Yo quiero un cliente fijo, entonces ahí es que usted debe analizar el mercado, de qué usted quiere específicamente. Si hay también una segunda vivienda que usted la quiere, puede usarla de vacaciones y que también la puede utilizar frente a los fines de semana o en su defecto, como ha tenido clientes. Randall, yo quiero una segunda vivienda, pero a mí no me interesa alquilarla. Exacto. Eso es para cuando yo vaya. Exacto. Y yo no necesito eso. Y yo no necesito alquilarla. Entonces, todo depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, otro punto, analiza la plusvalía, cómo se ha manejado en el tiempo, en esa zona y en ese tipo de propiedad que tú quieres invertir. Hay propiedades que si tú compras en una zona que no va en franco desarrollo, pues simplemente tu plusvalía, obviamente todos los inmuebles tú compras hoy, mañana uno, mañana tú tienes que dar 1.1 o 1.2. Hay una plusvalía que es más dinámica que otra. Exacto. Pero hay sectores y hay zonas y tipos de proyectos que tienden a tener una plusvalía más alta en menor tiempo. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Y por último, que lo hemos hablado varias veces, para usted tener un buen rendimiento, usted tiene que verlo de la siguiente manera. Usted compra o en preventa, léase, cuando un proyecto sale, que usted empieza a comprar las primeras unidades, que esas siempre vienen con precios de descuento, o en su defecto usted compra en plano. En preventa es mejor porque en preventa tú compras un precio menor, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre preventa y en plano? Ahí voy. Sale un proyecto hoy. Salió, por ejemplo, proyecto Rando el primero, con precio de preventa. Cuentan los apartamentos 100 mil dólares. Es el precio de preventa. Ok. Esa preventa siempre los ingenieros la tienen en varias unidades. Por ejemplo, colocar, como lo que llamamos el punto de equilibrio, tengo que colocar 5 unidades, 6 unidades, 7. Para arrancar. Entonces, ya después de ahí, los precios suben 5, 6, 7 mil dólares. Pero, ¿hay plano o no hay plano? Claro. Claro. Claro, hay plano. El preventa es como para que el constructor arranque. El preventa es el proyecto cuando acaba de salir. El proyecto salió. Es como la apertura. Exacto, la apertura del proyecto. Lanzamos este producto. Por ejemplo, en la feria nosotros lanzamos un producto que salió en preventa. Ok. A un precio 2 mil dólares menor del precio de lista. Ok. Desde que se acabó la feria, ya tenía 2 mil dólares más. 2 mil dólares más. Ok. En precio. Entonces, pero ya en plano, también tú tienes una plusualidad que vas adquiriendo en el tiempo. Pero es bueno considerar esa parte de comprar en preventa o en plano al inicio. Para que tú puedas tener una mayor rentabilidad de esa inversión que tú estás desarrollando. Y tú sabes que yo le agregaría un punto 6, Randall. Que tú no lo quieres decir porque tú priven humilde. Pero yo tengo que decirlo porque yo me debo a la audiencia. ¡Punto 6! Llame a Randall. Claro, porque si usted llama a Randall, usted se va a dar cuenta. ¿Cuál es la constructora que voy a ir entregando? ¿Cuál es la constructora que te va a satisfacer en todas tus necesidades? Señores, yo he oído a lo largo de nuestra trayectoria de este programa Impecable Radio, gente que le ofrecieron un cuarto de muchacha de servicio, un cuarto doméstico, y se lo entregaron sin él. Oigan, hasta eso yo he oído. Yo he oído constructor... Que lo contrató y no tenía después al final. Y no lo tenía, profesor. Profesor, que contrató con un medio baño en la sala y no aparece el medio baño. ¿Qué? Yo he oído constructor así. Entonces, cuando usted habla con un experto en el entorno, usted sabe quién es el serio y quién no es. Y por esa razón es que Randall Penson está para auxiliarle, hacerle la consulta, la asesoría del lugar, para que usted, si vive fuera o si vive aquí, en nuestro país, no tenga ese dolor de cabeza. ¿Me entregarán como me lo prometieron? ¿Me lo venderán a como me lo prometieron? Porque esa es la gestión de Randall Penson. Eso es así, hermano. ¿Lo dije bien, profesor? Doctora ya confiable, con larga trayectoria aquí en República Dominicana para evitar un dolor de cabeza futuro. Eso es así. Bueno, pues ya lo saben, Randall. Recordarle a nuestra audiencia por dónde puede contactar contigo. 809-657-5947, nuestros números de contacto y de WhatsApp, nuestra red social de Instagram, arroba randall.tucacerd, y visitar nuestra página web, www.randallpenson.com. Que de inmuebles, llámelo, contáctelo, porque si es de inmuebles, ese sí sabe. Entérate de ese contenido que...